Las crónicas de Pax Hispánica Saludos, Pax Hispanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy tenemos con nosotros a otro de los autores que la audiencia lleva tiempo pidiendo. Me refiero al arquitecto e investigador, autor de varios libros, entre ellos sobre la leyenda negra y el mito de Cortés. Nuestro invitado no es otro que Iván Vélez. Saludos, Iván. Saludos y muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con lo más sencillo. Iván, ¿qué es la leyenda negra y cuáles han sido históricamente los principales argumentos que se han usado para atacar a España? Bueno, la leyenda negra podemos caracterizarla como una estrategia propagandística vinculada a grandes estructuras políticas, en este caso una estructura imperial. Hay que hablar de imperios sin ningún tipo de complejos. Y yo siempre lo que hago en estos casos, porque esta pregunta me la han hecho un montón de veces, lógicamente. Hay muchas definiciones ya dadas, ya canónicas, pues la de Julián Juderías, pero bueno, por utilizar una imagen que yo creo que es inmediata y que permite comprender bien a lo que nos referimos con leyenda negra, pues sería algo así como la interposición entre los hechos históricos y el espectador o el público de un elemento distorsionador, como si fuera un prisma de estos que parte la luz en diferentes componentes, y este prisma o este espejo deformaría los hechos en dos vertientes. Una sería que aquellas bondades del imperio español, un imperio que yo caracterizo o califico de civilizador, serían aminoradas, se les restaría valor y los excesos, los defectos propios también, por supuesto, de cualquier imperio, pues los imperios, aun siendo generadores, tienen momentos depredadores, pues quedarían ampliadas. Entonces, lo negativo se ampliaría y lo positivo, de algún modo, se escalaría, se aminoraría, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más o menos así como ese es el proceso negrolegendario, ¿no? O la metodología, por decirlo de otro modo, negrolegendaria. En el caso español, además, tiene la peculiaridad de que no solamente estamos ante una guerra propagandística, si se quiere, únicamente, cuando se habla de leyenda negra, vinculada a cuestiones estrictamente políticas, sino que también hay un componente fundamental como es el religioso. No olvidemos que España es la punta de lanza del catolicismo en el Nuevo Mundo y algunos de sus enemigos, no todos, pero algunos sí, refiriendo al mundo inglés, pues son enemigos, o el mundo alemán, o el protestantismo y demás, o el turanismo, pues son enemigos también religiosos. Entonces, la cuestión es mucho más compleja e incluso es muy compleja dentro del propio mundo hispánico, en el cual hay unas pugnas entre la esfera religiosa y la esfera política. Pero digamos que desde otras plataformas, otras estructuras imperiales, el ataque vendría dado por el hecho de la extensión y la riqueza y las posesiones que tenía el Imperio Español y, por supuesto, su caracterización como Imperio Católico. Claro, pero comentaban muchos autores, por ejemplo, nos dicen que es habitual que todos los grandes imperios o todas las grandes estructuras políticas tengan su propia leyenda negra. Sin embargo, esa leyenda tiende a diluirse cuando ese imperio deja de ser la principal potencia. En el caso de España es quizá la excepción, es decir, en el caso de España ha continuado la leyenda negra a pesar de que España haya pasado a un segundo plano a nivel geopolítico. Sí, es lo asombroso. Claro, leyendas negras tendrían, como tú bien dices, todos los imperios, para simplificar, grandes estructuras políticas es un poco artificioso. Todos los imperios conllevan una carga negativa, una propaganda negativa, que es uno de los, digamos, de los frentes de batalla en los que se mueven los antagonistas del imperio. Por ejemplo, el Imperio Norteamericano, su antagonista sería, por ejemplo, el chino. Entonces, es lógico que desde un punto de vista, o sea, que desde ambos lados se arroje propaganda, se demonice. Pero claro, como tú bien dices, el Imperio Español tiene la peculiaridad de cargar todavía, todavía con una leyenda negra y ello es debido, en gran medida, pero no solo, en gran medida, por la asunción, que es lo que yo creo que es más grave, de los postulados negrolegendarios por parte del mundo hispano. No hay más que ver que muchos de los políticos hispanoamericanos, pues siguen achacando los males de sus repúblicas al sustrato español. Cuando, pues vamos a proponer una fecha desde 1821, más o menos, pues ahí ya el poder español se ha diluido. ¿Qué quedan las élites criollas? Evidentemente, pero ya no es, ya no está vinculado a la península ibérica, a la España peninsular, que es como se llamaban en esos casos. En el mundo, en el reducido mundo español, bueno, pues no hay más que darse una vuelta por el Congreso de los Diputados para ver una cantidad de argumentos negrolegendarios constantes. Por ejemplo, hace poco, el prófugo de la justicia española, Carlos Puigdemont, pues habla de que no se fía de los partidos españoles, bueno, porque de algún modo, pues no son partidos homologables en el mundo democrático europeo, porque Europa para muchos es el paraíso. Por cierto, Europa es donde se fabrica la leyenda negra, como es bien sabido. Entonces, bueno, pues es curioso que todavía se cargue dentro de la península y fuera de ella con esta lacra, porque yo creo que es una lacra y que tiene incidencia en el mundo real, por el ejemplo que acabo de poner, sin ir más lejos. Y eso es sorprendente, porque España, en el tablero internacional, pues lamentablemente tiene poco que decir y cada vez me temo que va a decir menos, por el propio proceso de balkanización al que se está entregando. Entonces, lo asombroso es que la carga negativa que incorpora la leyenda negra la vamos a seguir padeciendo durante mucho tiempo. No sé quiénes serán los españoles de dentro de 50 años, pero desde luego el mundo español cargará, por lo que parece, con ese componente negativo, pero creo yo que es sobre todo por eso, porque está muy asumido desde dentro. Claro, has hablado de Europa como el origen de la leyenda negra, porque Europa es muy grande. Al final, he sabido, hay autores que sitúan el origen de la leyenda negra en Países Bajos, otros dicen más bien en el sur de Europa, tirando a Italia. ¿Más o menos se sabe dónde surge esta leyenda negra, este odio a España? ¿O surgen distintos puntos y al final se van poniendo en común? Bueno, lo curioso es que son como una especie de estratos que se van acumulando y que persisten. El primer estrato, o el primer brote, si se quiere, nos llevaría a Italia. Vamos, por lo menos estas son las tesis de Svereck-Arnoldson, siempre las cito, un libro publicado en el año 1960, sobre los orígenes de la leyenda negra, y él los localiza en, y es verdad que los textos parecen avalarlo, ¿no? En Italia, donde hay una pugna entre franceses y españoles. Por allí se mueven, por supuesto, los señores italianos, y la perspectiva que se adopta, o la imagen que se tiene del español, pues es, tiene un componente racista, es decir, aquí hay una mezcla racial, aunque ya sabemos que había prohibiciones en casamientos, pero bueno, había una mácula racial, hasta que decirlo, racismo está implícito también en la leyenda negra. Y es curioso porque aquí vale una cosa, esto vale para un roto y para un descosido, que decimos aquí en España, ¿no? Porque es racista y a la vez es mestizo, y si eres puro te acusan de puro, y si eres mestizo también por mezclarte, ¿no? Es curioso, es un verdadero galimatías todo esto de la leyenda negra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una acusación de que el español es impuro racialmente, pero además es dudosamente cristiano. ¿Por qué? Porque ha estado en contacto con moros y con judíos. Entonces, ahí, junto además con los excesos que comete toda la soldadesca, y no olvidemos que una parte del sueldo del soldado, o de los beneficios de ser soldado, era el saqueo, pero no de los soldados españoles, de los soldados de todas las naciones históricas, ¿no? Bueno, pues ahí se crea una imagen negativa del español, que luego además, es curioso, en las obras de teatro aparece los guzmanes y los rodrigos, es decir, una especie de español altanero, hueco, vano. Bueno, pues ese sería un primer dibujo de la leyenda negra, unos primeros rasgos, pero claro, esto se acrecenta muchísimo más, pues con el Nuevo Mundo, con la llegada del Nuevo Mundo, donde evidentemente se cometen excesos, eso es absolutamente innegable, pero además se traen grandes riquezas. Entonces, ahí hay, todas las potencias europeas codician el Nuevo Mundo, de hecho, además se llegan a preguntar si estaba en el testamento de Adán el hecho de que esto perteneciera, de esas tierras, las diera el Papa a los españoles. Y claro, ahí aparece la idea de genocidio americano, de exterminio de los naturales, cosa que es, por eso decía que es todo completamente contradictorio, porque se acusa de genocidio, pero luego después lo que hay es un mestizaje evidente, ¿no? A ello añadiríamos otros componentes, como es el religioso. La lucha entre esas dos placas tectónicas, religiosas, católica y protestante, pues como convierte a España, por decirlo en términos clásicos, en luz de Trento, pues todos los que están en el otro lado de Trento, pues acusan a los españoles de fanáticos religiosos. Por añadir más componentes y más capas a esta estructura o este constructo llamado Leyenda Negra, pues luego el resto de potencias, digamos, hemos visto Italia, hemos visto Países Bajos, evidentemente Inglaterra, evidentemente después Francia, que son antagonistas de un imperio que se mantuvo bastante bien, bastante bien, bastante homogéneo, pues van añadiendo componentes y de algún modo acusaciones. Una de las últimas, ya con el imperio español transformado en un conjunto de repúblicas soberanas, un proceso en el cual tuvo mucha incidencia Inglaterra, con saqueos también muy importantes de las finanzas virreinales, pues es la incapacidad de los españoles para la ciencia. Es una de las querellas clásicas del siglo XIX. Y ya por último, por redondear todo esto, pues el hecho de que todo este fanatismo que tendría el español casi de nacimiento, pues se arrastraría hasta nuestra actualidad, dando como fruto el hecho de que seamos un país absolutamente intolerante e inhomologable con las democracias, digamos, bendecidas. Entonces, bueno, pues sería más o menos así como yo creo que se puede explicar todo este proceso de navegación o de recorrido de la leyenda negra. Claro, pero es cierto que existe un componente externo, que es el que, digamos, crea la leyenda negra, de alguna manera la fomenta, posteriormente acaban divulgándola, acaban, pues eso, creando esa leyenda negra. Sin embargo, pese a que el resto de países o los países opuestos o enemigos a España se creen esa leyenda dentro de los países hispanoamericanos y también dentro de España nos hemos creído mucho esa leyenda negra. ¿Por qué nos hemos creído esas mentiras? ¿Se han cultivado y se han promovido también dentro de España por los propios españoles o más aún, por los propios hispanos también en América? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, creo que no te he contestado a todo. Por decir también el recorrido, digamos, territorial de la leyenda negra, habría que añadir también temas negrolegendarios. Temas negrolegendarios. Uno sería, por ejemplo, la Inquisición vinculada al fanatismo religioso y la intolerancia, que lo he omitido, ¿no? Por cerrar un poco la lectura. Pues sí, somos nosotros, insisto, los que asumimos la leyenda negra, los que lo cultivamos. No hay más que darnos cuenta de que muchos de los materiales negrolegendarios son ofrecidos por los propios españoles. Bartolomé Las Casas, el apóstol de las Indias, así llamado, es quien provee de material, que luego además Teodoro de Brie con sus grabados le da la imagen necesaria, pues esas imágenes exageradísimas, que además Motolinía, otro franciscano, ya lo percibió, ya se dio cuenta que eso era munición peligrosísima en manos enemigas. Y claro, evidentemente, muchos españoles son los suministradores de material para que luego pues otras potencias lo hayan utilizado. Por otro lado, ya que hablas de hispanos, lo cierto es que cuando se desarrollan los procesos de construcción nacional o de cristalización de nuevas naciones políticas, se tiende a buscar en el mundo prehispánico componentes prácticamente idílicos, arcádicos. Entonces, a ese mundo armónico habrían llegado una panda de barbudos, codiciosos, asesinos y violadores, pues un poco a huar la fiesta indígena. Bueno, nada más lejos de la realidad. No hay más que ver cómo las grandes conquistas que dan lugar a los dos virreinatos, México y Nueva España, para sermos precisos, y Perú, pues se hacen con el apoyo de facciones indígenas que están hartas de la hegemonía imperial dominante en aquella tierra. Pero, como digo, en los procesos de independencia e incluso en la actualidad, no hay más que ver con Hugo Chávez Frías, decía que era un indio alzado, una cosa sorprendente, pues se tiende a, digamos, a tener una visión completamente ingenua y romántica de ese mundo prehispánico. Entonces, claro, ¿quién le ha venido, repito, a huar esa fiesta? Pues los españoles. La contradicción enorme es que muchos de los fabricantes de leyenda negra precisamente son descendientes de los aguafiestas que yo he llamado. Entonces, es todo verdaderamente lioso y caótico, pero, en definitiva, de lo que no hay duda es que los grandes fabricantes o prácticamente los mayores fabricantes de leyenda negra son los propios miembros del mundo hispánico. El mundo hispánico, pues por muchas razones. Por ejemplo, en lo que respecta al mundo de la iglesia, pues por las pugnas que también había entre diferentes facciones de la misma, pugnas que también hubo entre españoles crios, españoles peninsulares, es decir, pues la complejidad que conlleva un imperio que no hizo tabla rasa, no exterminó. Entonces, pues existían también poderes indígenas que se mantuvieron durante un tiempo, que luego fueron leales a la corona precisamente porque les garantizaba esa hegemonía. En fin, el mundo hispánico es complejísimo, pero desde luego creo que, en gran medida, es el fabricante de la leyenda negra. Que luego se utilizaban por otras potencias, pues como es lógico, normal. Porque precisamente se me ocurre, añadiendo un poco a lo que comentabas y enlazándolo con la siguiente pregunta, en el año 1892, coincidiendo con las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América, es precisamente en América que ya estaban consolidadas las independencias, ya estaban más que consolidadas esas nuevas repúblicas, que se habían independizado ya, pues, 50, 60, 70 años antes. Allí, precisamente, se dedican sentidas loas al descubrimiento, se levantan estatuas en honor a Colón, es decir, no es España quien está haciendo esos monumentos que han estado tirando en los últimos años, por cierto. Y, sin embargo, se intentan fomentar, al menos culturalmente, lazos entre los países hispanos. Claro, ¿qué ha pasado? 100 años después, eso ha cambiado totalmente. Ya digo, hace 100 años se levantaban estatuas, esas repúblicas que ya eran independientes, y en la actualidad, se les corta la cabeza, se las derriba, incluso aparecen políticos, como es el caso de, bueno, has nombrado a Chávez. Recuerdo aquel caso en el que le regaló a Obama aquel libro bastante negro legendario, por cierto, de las venas abiertas de América Latina, que además era un libro que ya no solo estaba ya olvidado, sino que el propio autor habría dicho que no se atreve a volverlo a leer porque era muy ignorante cuando lo escribió, eso lo dijo el propio autor. Eduardo Galeano. Sí, eso es, Eduardo Galeano. Y lo que hizo precisamente con ese regalo que le hizo a Obama a Chávez, pues fue situar en Amazon entre los libros más vendidos en cosa de 24 horas. Es decir, los propios políticos de Hispanoamérica en tiempos modernos son los primeros que están fomentando la leyenda negra. Podemos poner más ejemplos, se me ocurre el caso de Evo Morales o se me ocurre el caso también de, por supuesto, el que más le gusta hablar del tema, Andrés Manuel López Obrador, con su insistencia en que España pida perdón. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha cambiado en estos 100 años para que hayamos pasado de fomentar la hispanidad a casi odiarnos? Bueno, ya había... A ver, tú te estás refiriendo a cuando se erigen esas estatuas. Ya había algo ahí, ¿eh? Si nos damos cuenta, la figura más loada es Colón. Es Colón. Cierto es que también Isabel la Católica tiene también esas estatuas, ¿no? Pero es Colón y es una operación anglo-italiana que de algún modo desplaza el foco del mérito hacia otros terrenos que no son los propiamente hispanos o españoles, ¿no? Porque, claro, el piloto fue Colón, evidentemente, por cierto, del cual se estaba ahora especulando acerca de cuál es su verdadero origen. Están con las pruebas de ADN que no sé si algún día se harán públicas o se quiere dosificar o lo que sea, ¿no? Pero, claro, ese descubrimiento, insisto, descubrimiento, lo digo porque en el año 1992 se llamó Encuentro, claro, es un encuentro muy viciado porque no hubo posibilidad de que venieran aquellos señores encontrados a encontrarse con nosotros en España, me refiero. No había una teoría de la esfera porque no había una tecnología suficiente porque, aunque hubieran llegado casualmente, no hubieran podido inscribir aquellas tierras en un conjunto entendible y esto es crucial. Bueno, pues, como digo, hace 100 años ya se estaba desplazando el foco hacia una personalidad que se entiende que es italiana, que es Cristóbal Coro. Es decir, que se omite el contexto en el cual se descubre eso que es el contexto de una potencia naval importantísima como era España, Castilla en este caso. Pero es verdad que luego aunque el siglo XI es el siglo de los próceres de las independencias y de algún modo conectan con los descubridores y con los conquistadores, pues, lo cierto es que eso ha ido decayendo por los efectos en gran medida del indigenismo. Del indigenismo. Y entonces, pues, ahora ya no hay estatuas dedicadas a un individuo identificable sino a un individuo que representa a un colectivo, por decirlo así claramente. Es decir, al indio. El indio es una abstracción realmente. Aunque había muchos indios, muchas naciones indígenas diferentes enfrentadas, desconocedoras unas de la existencia de otras. Entonces, claro, estamos en una vuelta tuerca completa en la cual, pues, ya digo, se fomentan por la vía del cultivo del mito de la cultura, probablemente, pues, esas realidades que ya digo que tienen unos componentes arcádicos, ¿no? Yo siempre, pues, hay que sospechar que detrás de esas loas lo que hay son unos intereses espurios. Además, que ver que la destrucción o la balkanización de las naciones hispanoamericanas, si viene de algún lado, va a venir de la mano del fomento del indigenismo y de los famosos pueblos originarios que, además, en muchos casos son creaciones de laboratorio antropológico, ¿no? Entonces, bueno, de lo que vamos a ver, lo que ya estamos viendo es la eliminación del hombre blanco conquistador, codicioso, etcétera, 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 sustituido, pues, por un hombre racializado que también es una pura abstracción. En esas estamos. Evidentemente, esto constituye, esto no es una cuestión puramente estética, esto es una estrategia de demolición de determinadas estructuras. Está por ver si estas resisten o si hay una reacción. Vamos a ir con el mito por antonomasia, digamos, el principal argumento que tiene la leyenda negra, al menos entre los países hispanoamericanos, que es el supuesto genocidio que cometió España en América. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en esto? Bueno, hay de cierto las matanzas. Es absolutamente innegable que los españoles mataron indios. No se puede negar. Es innegable que hubo excesos y abusos. Eso no se puede negar. Ahora, lo que también es innegable es que no hubo genocidio. Porque si no, todos entendríamos, todo el mundo en hispanoamérica no habría rasgos indígenas, por decirlo así claramente. No habría mestizaje. Por otro lado, también es muy delicado lo que estamos diciendo, porque ¿qué es el indio puro? Por lo que decía yo antes que esos son puras auténticas abstracciones. ¿Cuál es el indio canónico? Pues no lo hay. Evidentemente no lo hay. Se mataban unos a otros, se comían unos a otros en algunos casos y se sacrificaban unos a otros. Entonces, el genocidio no hay, no hay. El imperio español, precisamente por la escasez de españoles, por la limitación del número de españoles, no podía recubrir esa tierra, ni siquiera explotarla, ni extraer sus recursos. Entonces, ¿esclavizó a indios? Sí. ¿Abusó de indios? Sí. ¿Mantuvo señoríos indígenas? También. También. ¿Hubo mestizaje? Desde el primer momento. Y algunos mestizos alcanzaron pues unas cotas de poder muy superiores a, yo que estoy ahora mismo en Cuenca, España, pues muy superiores a mis antepasados, que serían unos pastores que estarían por aquí, seguramente, con cuatro ovejas. Es decir, que hay que entender que el imperio español es mucho más complejo de la caricatura que se suele ofrecer. Sin ir más lejos, el hijo que tuvo Hernán Cortés con Doña Marina, he de decirle a los espectadores que nos quieran ver hoy, que se crió en la corte con Felipe II. Se codeaba con el rey, entonces. Codeaba con el rey. Que las cartas que enviaba Hernán Cortés a su primo Francisco Núñez, en una de ellas es muy bonita, le decía más o menos en el lenguaje actual, oye, a Martín hay que darle dinero para que pueda pues flirtear en la corte con las chicas y que se, vamos, que esté bien visto, bien, se pueda codear con esa gente. No hay más que ver también qué pasó con los descendientes de los incas, bueno, pues algunos o señores del mundo incaico pues ennoblecidos con escudos de armas, manteniendo el poder sobre otros indios. Entonces, claro, esto no encaja con la idea de genocidio. Genocidio es el exterminio sistemático de una población, bueno, y esto es muy discutible también donde están los límites, a partir de cuándo se puede llamar genocidio. Evidentemente, esto, por eso decía yo al principio que muchas son contradicciones en todo este mundo de la leyenda negra, porque si tú eres explotador no puedes exterminar, por irnos a un terreno animal, si tú matas a tus bueyes no puedes labrar con ellos, ¿no? Entonces, si tú tienes a los indios como puros, como puras bestias de carga, que por cierto hubo prohibiciones al hecho de cargar a los indios, que no fueran porteadores, pues así, incumplimientos los habría, evidentemente, como hoy la gente se salta a semáforos, no podemos ser tan ingenuos, no puedes exterminarlos y explotarlos a la vez, entonces, ¿hubo abuso? Lo hubo, ¿hubo genocidio? No, no lo hubo, ¿hubo matazas? Evidentemente, en todas las guerras las hay, en todas las guerras las hay, es más, en el mundo hispánico, los procesos de exterminio de indígenas, por aquello del blanqueamiento de esas sociedades, tan del siglo XIX, se dan en el siglo XIX, cuando ya no hay un poder, digamos, asentado en Madrid. Estas son las crudas realidades. Claro, se ha hablado, se ha hablado mucho, también, en relación al pasado español que tienen muchos, bueno, los países hispanoamericanos, y se les responsabiliza, volviendo un poco a la línea de las declaraciones de algunos políticos, se habla de que esos países hispanoamericanos son pobres precisamente por tener un pasado español o una cultura católica. Claro, se pone en contrapartida, se dice mucho, que claro, que es que Estados Unidos al tener una filosofía económica protestante, así como le pasa a Alemania, así como le pasa a Inglaterra, pues han acabado generando países prósperos, especialmente a partir de la revolución industrial. Y en consecuencia, claro, los países, pues como España y el resto de países hispanoamericanos, pues lo que les ha pasado, que por tener esa mentalidad católica a partir de la revolución industrial, no han sabido prosperar. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, ¿hay de cierto en esto? Vamos, yo creo que estas interpretaciones exigen de quien las hace, por lo menos, que explique qué idea tiene de progreso, qué idea tiene de ciencia, qué idea tiene de economía, ¿no? Porque, claro, evidentemente, el imperio español tenía que tener una tecnología importante, ¿no? Ahí están los libros de García Tapia, que los quiera leer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cada imperio o cada sociedad política se desarrolla una serie de tecnologías vinculadas a su propio mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues, por ejemplo, en términos científicos, España tuvo una navegación que era imponente. España hizo uno de los logros más importantes a la hora de entender el propio mundo, como es la circunnavegación. España hizo el tornaviaje, es decir, la ida y vuelta de Filipinas al nuevo mundo. ¿Por qué de Filipinas al nuevo mundo? Porque eran las posesiones españolas, tenían la obligación de buscar esas rutas, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Pues que de algún modo los avances tecnológicos tienen mucho que ver con las necesidades o proyectos de esas sociedades. Entonces, bueno, en ese mundo se movió el español. ¿Qué decir de la economía? El Real de A8 fue una especie de dólar de la época. Por cierto, el dólar, la S y las dos barritas son las columnas de Hércules. Para que veamos que ha habido un impacto histórico tremendo en relación a la obra española. La medicina creo que se desarrolló muy bien en el nuevo mundo y en la propia España. La expedición vacunífera de Balmis es un verdadero logro. En fin, yo creo que España precisamente no ha sido un país atrasado. Claro, hay que tener también en cuenta otras circunstancias. En el siglo XIX, que es donde se dan muchos avances científicos, España sufre una invasión napoleónica que destruyó un enorme patrimonio, algún patrimonio científico, por ejemplo, el telescopio que había en la Casa de Campo de Madrid, que era uno de los punteros, y si era puntero sería por algo también, sería por algo que la gente extraiga sus propias conclusiones. Y luego, ese siglo XIX, que ya digo que es el de muchos avances científicos, pues España padece tres guerras carlistas. Eso también tiene mucha incidencia, eso destruye monumentos, destruye economías, destruye generaciones, destruye muchas cosas. Pero bueno, España también tuvo unos enormes avances en la cuestión de la minería, ¿por qué? Porque su mundo también era minero. Yo lo que quiero decir con esto es que las sociedades avanzan, y sin quitarle mérito por supuesto a ninguna, también en función de sus propios intereses y ortogramas. Por añadir un poco a lo que has dicho, se me ocurría conforme lo contabas, si España fuese culpable de la situación económica actual de los países hispanoamericanos, sería también responsable de la situación de bonanza que han tenido varios países hispanoamericanos a lo largo del siglo XX, porque parece que no nos acordamos, pero Argentina era un país rico, Argentina ha sido, los españoles emigraban a Argentina, pero te digo Argentina como te digo Cuba, hasta la revolución era habitual que los españoles se fuesen a Cuba. Recuerdo haber leído una noticia del periódico en los años 50, creo que era, en la que se hablaba de que en Madrid se decía a los madrileños que no fuesen a la embajada de Cuba porque las colas eran demasiado largas y no se les iba a poder atender para poder emigrar a Cuba, esto antes de la revolución, por supuesto. En México también era habitual que emigrasen muchos españoles a México y por supuesto has dado tú el caso de Venezuela, Venezuela además bastante reciente, el caso de Venezuela estuvo hasta los años 70, creo recordar 80, siendo uno de los países más prósperos del mundo, le llamaban la Venezuela Saudita, se medía de tú a tú con el resto de potencias económicas, por lo tanto, si hoy, si fuese culpa de España que esos países a día de hoy sean pobres, desde luego que no habrían prosperado y más en el pasado, que es cuando más cerca estaban de la presencia española, cronológicamente. Quería añadir una cosita, hablaba yo de los ortogramas y de los programas o de la teoría de sociedades, vamos a ver, una de las sociedades, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero vamos, no vamos a flagelarnos todo el rato, una de las sociedades que se tiene como más punteras tecnológicamente es la alemana, bueno, pues con tecnología alemana también se hicieron las cámaras de gas, con supuestos postulados científicos se llegó a la idea de eugenesia y de la solución final comparando a los judíos con ratas. Hay que pensar también eso, ¿no? Claro. Sí, sí, además, ahora que nombras a los alemanes me viene a la cabeza durante los juicios al nazismo después de la segunda guerra mundial hubo también otro intento de acabar culpando a España de todo y era la de decir que los campos de concentración los había inventado España en Cuba y que bueno, que al final pues no era tanto cosa de los alemanes, ¿no? Eso se estuvo divulgando bastante tiempo por Europa. Independientemente de que existiesen precedentes a los campos de concentración nazis, desde luego las ganas de meter a España en cualquier suceso aunque no tenga nada que ver, ¿no? siguen presentes desde luego en el siglo XX. Vamos con la siguiente pregunta, Iván. A ver, por otro lado, ¿cómo era? Porque claro, tú tienes escritos libros, sobre todo hablando de Hernán Cortés, ¿no? Pero ¿cómo era, por lo general, el perfil de esos conquistadores y exploradores que van a América? Si quieres nos centramos en la figura de Cortés, pero por lo general, ¿cómo eran? Bueno, el propio Cortés es un canon de conquistadores, es curioso, el propio Cortés es un canon y él en una de sus cartas lo dice, dice, hay émulos de mí mismo, él es consciente de que ha dado lugar al modelo de conquistador victorioso, es decir, que vence en el campo de batalla y luego tiene unas grandes riquezas y un reconocimiento, cuidado, que eso es un tema importante, el dejar memoria y fama de uno mismo, eso es un objetivo que también estaba ahí, no todo era dinero, cuidado con estas cosas. Bueno, pues ¿cómo era conquistador? Bueno, pues vamos a trazar, claro, esto siempre son simplificaciones, pues solía ser una especie de, pero no siempre, claro, es que... Generalizando, vamos a decir. Vamos a dar unos rasgos, pues un segundón, alguien que todavía, que tenía ímpetu, que tenía posibles para ir, porque no todo el mundo podía ir, había que comprar un pasaje, cuidado también con ese detalle, no es menor, o ir enrolado en una estructura familiar o comarcal o regional y era gente pues que de algún modo la inercia de la reconquista les empuja hacia una especie de... Porque además las comparaciones con guerras contra moros son bastante frecuentes a dar el salto a ese mundo donde se combatía el infiel y había unas riquezas que obtener. Entonces, es un español pues que de algún modo tiene interiorizado la idea de que el señor se hace o se forja en los campos de batalla y después el rey al cual se le tendrá obediencia y se le dará siempre el 20% y por supuesto las posesiones hechas en su nombre pues darán lugar a una especie de nueva nobleza, ¿no? Aunque es verdad que la corona enseguida lo intentó cortar porque veía que era un posible peligro. Bueno, pues el conquistador español era un poco eso, era un individuo pues con mucho arrojo porque los peligros de una navegación como esa eran tremendos, las posibilidades de morir por una flecha envenenada, por una comida en mal estado, por el propio clima eran grandes, pues era ya digamos una especie de producto inercial de la reconquista que llevabas a las gentes a estar allí bajo que aparte de los intereses puramente personales evidentemente egoístas que todo el mundo tiene y de medro y de mejora de condiciones vitales, pues era un sujeto pues que tenía digamos una colección de imágenes pues que le remitían al Cid, a Santiago, bueno eran todos a esos mitos, tenía la idea de que su dios estaba de su parte y era superior al que tenía enfrente y es así como se forja el conquistador el conquistador español y luego ya digo pues ejemplos de éxito el de Cortés es evidente, viendo que a Cortés había llegado a esas cotas pues muchos lo intentaron con mayor o menor fortuna. Hubo también por supuesto muchos enfrentamientos entre españoles, no era un mundo precisamente tampoco una balsa de aceite ni muchísimo menos, había pues muchas facciones, había muchas ambiciones, había excesos como en todos los procesos humanos de esta índole que es prácticamente irrepetible, no hay más que pensar que la conquista del Perú pues aunque dio unas grandes fortunas a quienes estuvieron en Cajamarca y demás sitios pues algunos las dilapidaron pues precisamente pues incluso jugando a las cartas, es decir, era un mundo verdaderamente asombroso. También había otro sustrato, estoy haciéndote aquí una especie de cóctel un poco caótico, había sustratos del mundo clásico, había, ya digo, intentos de emulación de aquel mundo y de hecho las crónicas establecen muchos paralelismos entre héroes de la antigüedad y héroes hispanos en América, pues esos eran un poco los conquistadores, había de todo. También estoy dando un retrato quizá del conquistador puramente bélico, luego está también el clérigo que acompañaba a los puros soldados, estaba también los oficiales del rey que velaban por la ortodoxia y el cumplimiento de las normas, había también, y eso es muy importante por parte de los conquistadores españoles, pues una carga de papel importantísima en cuanto a que estaban siempre intentando ajustarse a leyes y a procesos muy concretos y era un mundo bastante judicializado también e institucionalizado. Lo que sí que es cierto es que hay un trasvase de las instituciones castellanas al nuevo mundo. La idea de Cabildo, por ejemplo, está constantemente en esa representatividad. En fin, son muchos componentes. Claro, porque con respecto a los conquistadores, pese a ver leyes concretas por parte de la corona para limitar o prohibir los abusos hacia los nativos o cualquier tipo de violencia a nivel de hacer esclavos, por ejemplo, se habla mucho, yo por ejemplo tengo muchos críticos que vienen a mi canal a decirme que todo aquello era papel mojado y que en la práctica no se aplicaba. Primero, bueno, alegando un poco que creo que en los medios de la época no se podía hacer cumplir. Es como si ahora se pone una ley que es fácil tenerte fichado y rápidamente tenerte vigilado que aquí había una especie de libre albedrío casi por necesidad tecnológica y que claro, que no se aplicaban. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Quedaban impunes a aquellos conquistadores que ignoraban las leyes? Bueno, pues habría gente que escapaba a la justicia pero si hacemos la lista de los que perdieron la cabeza literalmente por la utilización de medios mecánicos pues es enorme, ¿no? No, había también estaban sometidos a un juicio de residencia, una especie de fiscalización, de auditoría de esos hechos. Muchos de ellos acabaron sus días muy mal, cargados de cadenas o ejecutados. Evidentemente, la acción inmediata del rey llegaba a todos los sitios, pues no, pero de ahí a pensar que había libre albedrío pues hay mucha distancia, son muchos ya digo los que son ejecutados, ¿no? No sé, algunos vienen a España, no, yo creo que las leyes se cumplían en la medida de las posibilidades como siempre se han cumplido. Evidentemente en el siglo XVI no podían tenerte con un microchip controlado todo el día pero también había un juego de intereses interno dentro del colectivo hispano que obligaba a una parte de ellos a que se cumplían los reyes pero si no se le han perjudicado no sé si me estoy explicando es decir, si alguien hacía un mal reparto de un botín por irnos a lo más prosaico la parte perjudicada apelaba al rey a la justicia del rey y como había unos oficiales pues hombre claro que se podían corromper pero vamos eso pasa hoy pasará mañana y pasará siempre eso es una posibilidad que está ahí siempre pero de ahí a pensar que hay libre albedrío yo creo que es un imperio bastante sujeto a la redundancia al imperio de la ley se me ocurren ejemplos por si la audiencia porque luego muchas veces me preguntan Duño de Guzmán por ejemplo fue ejecutado en España Duño de Guzmán Juan de Oñate creo recordar Diego de Landa también incluso creo recordar corrígeme si me equivoco el propio Colón bien encadenado a España y luego la rebelión que se da porque aquí la gran crisis son las leyes nuevas que prohíben el mantenimiento de las encomiendas por eso que decíamos antes de intentar acabar con un posible mundo feudal que pudiera ser una amenaza alzarse con la tierra se llamaba a lo que hoy sería un golpe de estado bueno cuando se da esa rebelión en Perú en Perú matan a un virrey que salta luego a la nueva España utilizando a Martín Cortés como cabecilla que se libra por ser quien es bueno muchos pagan con su propia vida eso no debemos olvidarlo entonces claro evidentemente llegaban hasta el último billorrio las leyes pues hombre seguramente no seguramente no o no con el rigor pero bueno a grandes rasgos yo creo y por supuesto asumiendo una realidad una contingencia de la vida humana que es que toda sociedad tiene un grado de corrupción toda toda pues yo creo que más o menos el imperio español se mantuvo con cierta estabilidad y cumplimiento de las leyes y ya digo que además es un imperio muy de papel hay una cantidad de documentación enorme llevan todos tinta y papel y un y un notario con ellos o un escribano perdón y se levantaba hasta el máximo posible por algo se haría me imagino que no era por gusto por la literatura es porque dejando las cosas por escrito se podían hacer apelaciones se podían hacer acusaciones y de eso el mundo hispano está plagado de ello pero absolutamente plagado vamos a continuar un poco en esa tónica en el ámbito americano pero ahora nos vamos a ir un poco a tiempos más modernos es sobre el indigenismo que tan de moda se ha puesto en los últimos años ¿cómo es posible que los países hispanoamericanos haya aflorado un sentimiento antihispano apoyado a su vez en el indigenismo cuando precisamente la hispanidad tuvo una labor integradora con los indígenas? ¿fue precisamente tras las independencias como has nombrado antes cuando acaban siendo marginados y maltratados? pues yo creo que eso el vecino del norte tiene mucha culpa el vecino del norte tiene mucha culpa ayer hablaba con otro youtuber y hablando de la acción del instituto lingüístico de verano de las sociedades biblistas o bibliófilas o bibliómanas de la expansión del evangelismo y eso ha tenido mucho que ver con el fomento de las una especie de tribus de Dios multiplicación en un mosaico yo creo que el indígena existe y también se fabrica que la antropología viene a consolidar esa esa estrategia y a mi me parece que insisto el vecino del norte tiene mucha culpa aunque es cierto que ha habido otros indigenismos o sea el primer indigenismo existente en el mundo hispánico es el que impulsa la propia iglesia católica que de algún modo tiene que ajustar sus vamos a ir a lo más inmediato a sus imágenes al mundo de imágenes indígena y hacerlo encajar por ejemplo Jerónimo de Vivar que es un cronista que habla de la conquista de Chile ya habla de cómo hay un apóstol por esas tierras que bueno que ha sido maltratado y que por lo tanto esos indios viven en un estado de idolatría inspirados por el demonio eso de algún modo acusa aparte de los indios pero tiene que salvar a otros porque si no no hay almas que salvar en ese nuevo mundo entonces ahí ya se va fomentando un indigenismo desde la parte religiosa no hay más que ver también que había apoyaciones había iglesias dedicadas a indios capillas de indios es decir existe la figura del protector de los indios que era una figura eclesiástica entonces ahí ya hay un primer indigenismo existe también y esto es importante decirlo una enorme labor de elaboración de gramáticas de lenguas nativas ¿por qué? porque había que transmitir la palabra de Dios con todos los problemas que eso conllevaba claro habla de transubstanciación a ver cómo encontramos el término del cuadro bueno pues ya se buscaba entonces ahí sí que hubo una salvaguarda de cierto con determinados intereses del indio con lo cual hay un primer indigenismo al menos y luego hay otros entonces yo creo que el indigenismo actual es un indigenismo apoyado en componentes estrictamente culturales también con una carga racista o racializante si hay oídos piadosos que se puedan herir con mis palabras y entonces es muy interesante para esas grandes estrategias para fabricar además una industria y para incluso dividir esas naciones porque yo estoy seguro que muchos indígenas se han enterado que lo son de oídas no sé si me explico oye por cierto te has planteado que eres indígena no lo sabía sí pero es que siendo indígena más eres pueblo originario entonces las tierras son tuyas han venido a quitártelas ya vendrá una multinacional ayudarte a sacar tus recursos y te damos una parte bueno esa estrategia que parece muy burda está ahí entonces yo creo que el indigenismo en ese caso o este tipo de indigenismo yo creo que es un indigenismo que amenaza a las naciones políticas hispanas yo he dicho eso hasta la saciedad estas son mis tesis vamos a cambiar de ámbito geográfico volvemos a la España peninsular claro una de las cosas que ocurre con todas estas acusaciones negro legendarias que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y voy a aprovechar para preguntarte es por qué los españoles no solo los del siglo XVI sino también de siglos posteriores no supieron o no quisieron responder a las acusaciones negro legendarias es que no querían defenderse es que no lo interpretaban como una amenaza pues mira hasta el siglo XVII por lo menos lo digo por el ejemplo de Quevedo había cierto desdén hacia esas acusaciones propio Quevedo lo dice solo viendo a tus hijos como los conscientes se atreven los extranjeros a decir más de ti es decir bueno si es una cosa que nos ataca pero es como una picodera de mosquito bueno luego ya con el paso del tiempo pues yo creo que hay y no me gustaría incurrir en psicologismos yo creo que también hay aparte de bueno de estrategias foráneas muy lógicas por supuesto pues la asunción de cierto complejo de inferioridad es que yo no acabo de entender muy bien por qué la gente se traga la leyenda negra si realmente los datos o la historia los refuta por ir a un tema muy concreto en la Inquisición vamos a ver guerras de religión las guerras de religión han asolado Europa la censura ha estado presente en toda Europa bueno y de hecho él está que alguien se atreva a tocar los temas sagrados desde un punto de vista no no bendecido por los nuevos santones y verás verás dónde acaba tú pon en Twitter alguna cosa omite algún asterisco verás dónde acaba tu cuenta es que es así vamos que esta es la vida misma es que parece que el mundo empezó a rodar ayer esto es muy antiguo bueno pues guerras de religión como digo ha habido en toda Europa gravísimas censura de libros ha habido en toda Europa ¿qué ocurre? pues que los españoles por alguna razón que yo sigo preguntándomelo y es muy difícil averiguar se han comido con patatas patatas por cierto traídas de nuevo mundo pues toda esta propaganda yo creo que es una especie de autodesprecio porque a mí no me gusta la leyenda rosa es decir yo no creo que los españoles seamos los más guapos los más listos los que mejor lo han hecho evidentemente no evidentemente no pero me tragarte que procedes de una sociedad verdaderamente despreciable es tremendo ¿qué ocurre? que hay algunos que se tragan eso que dicen pero hombre pero yo no yo no yo me salvo entonces yo ya no quiero ser español o no quiero serlo porque los españoles son esa gentuza claro entonces lo que pasa como decía yo antes dentro de unos años yo no sé quién será español porque el narcisismo propio de mucha gente dirá yo tampoco yo me distancio de distancia de distancia muy difícil es muy difícil saber por qué los españoles pues se han tragado todo esto por qué los españoles por ejemplo pues son tan aldeanos en muchos casos porque los españoles desconocen hasta qué punto es interesante una historia que configura una de las grandes plataformas políticas e históricas del mundo un configurador del mundo de la realidad mundial pues será yo que sé también es verdad que cuando cuando una sociedad decide suicidarse pues es muy cuando alguien decide suicidarse es muy difícil evitarlo entonces pues bueno pues apelaría también a la teoría del cosmopaletismo pues uno es de su aldea y del mundo entre medias pues no hay nada es muy difícil la verdad que es muy difícil esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo creo que si la gente estudiara un poco yo tampoco sé mucho de historia pero un poquito de historia de España pues darte cuenta de pues por ejemplo con respecto al mundo americano por volver a el pues que creerte que eso era llegar allí venga el oro venga por favor no, no, no ahí había que ir te podías morir por el camino te podías envenenar te podías picar una a coger una enfermedad para que tú no estuvieras protegido en fin dificultades enormes pero enormes o sea la mortandad que ha habido en las conquistas era enorme no sé no sé decirte la verdad las razones pues yo creo que es un poco el autodesprecio no se me ocurre otra razón un autodesprecio que no solo tienen los españoles sino que también se ha desarrollado mucho en los países hispanoamericanos esto lo digo recalcando un poco lo parecidos que somos entre nosotros que tenemos también las mismas taras otro de los de los argumentos que se ha utilizado mucho para atacar a España ya llegando al final de esta de esta entrevista es presentarla como una sociedad muy intolerante debido a la expulsión de los judíos y claro aquí te no quiero perder la oportunidad de preguntarte que hay de cierto y que hay de falso en una intolerancia con respecto a la expulsión de los judíos bueno lo que hay de cierto es que la idea de tolerancia es muy moderna es muy moderna entonces lo que hay de cierto es que los judíos fueron expulsados antes de que se hiciera eso en España e incluso después lo que hay de cierto volviendo al tema alemán bueno que le pregunten a los judíos que les pasó en 1940 45 por ahí fueron precisamente muy bien muy bien tratados por sus compatriotas alemanes a ver las sociedades de hace siglos hoy por hoy las creencias o la fe o lo que cada uno tenga casi se circunscriben al mundo privado creo que es verdad que en Semana Santa la cosa se desborda es lógico pero es que hay que entender que que por ejemplo cuando en las crónicas americanas muchas veces se dice españoles pero muchas veces se dice cristianos para que entendamos el impacto que tiene la religión en el día a día y en la propia y no me gusta la palabra perdona la identidad del individuo entonces claro la identidad católica pues es bastante incompatible con la identidad judía digamos la musulmana ¿por qué? pues por muchas razones pues por por cuestiones del día a día por supuesto pero también pues de la negación que hay de o la vamos a decirlo más suavemente la distinta consideración que hay de Jesucristo en ambos sitios por ejemplo el hecho de ser el pueblo de Isida que hoy nos puede parecer anecdótico hay hasta chistes pero en aquel tiempo no lo era entonces era intolerante pues la sociedad española del siglo XVI XVII XVIII no más que el resto no más que el resto esto quiere decir que no fue terrible la 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 expulsión de los judíos pues hombre sí desde un punto de vista ético y personal pues es muy triste ¿no? y de hecho yo escribí un libro sobre Torquemada y me puse algunas de las descripciones que se hacían de las de las ideas judíos eran pues muy emocionantes y muy muy dolorosas pero claro hay que entender las razones que conducen a ello no son razones estrictamente personales son razones pues que tienen que ver con ideologías del momento con proyectos políticos para los cuales el el judío pues se percibía como mínimo como una amenaza esto lo justifica no pero es que la historia no hay que justificar hay que explicarla hay que explicar hechos y consecuencias ¿no? y lo cierto es que España no fue diferente en este caso pues y luego perdón y luego perdón la intolerancia que ha habido en Inglaterra entre anglicanos y católicos ¿alguien se ha parado a verla? ¿alguien se ha parado y hasta cuando ha llegado eso? ¿qué pensar de la apartheid de Sudáfrica? ¿cuándo ha ocurrido eso? porque ahora se está dando la vuelta a la cosa sí ahora parece que para que se vea que la intolerancia no solamente bueno pues para que se vea que la intolerancia es una una contingencia digamos de las sociedades pues Iván muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy espero que tus libros y tus escritos tengan el mayor número de lectores ya sabes que estás invitado a este canal siempre que quieras venir hablarnos sobre historia o sobre cualquier otro tema que consideres a nuestra audiencia recomendarle encarecidamente los libros de Iván Vélez sobre todo si quiere tener unos buenos argumentos con los que desmentir la leyenda negra y no caer en la leyenda rosa muchísimas gracias Iván muy bien Diego pues nada muchas gracias te deseo mucho éxito con tu canal y bueno espero haber aportado algo no sé por supuesto que sí he sido capaz antes de irnos sí que es verdad que suelo pedir a todos los invitados que nos recomienden hombre a los que ya habéis escrito un libro intento que no nos recomendéis vuestro propio libro para porque bueno ya hemos estado hablando una hora de ese libro pero si pudiese recomendarnos un libro de otro autor que recomiendes un poco a la audiencia relacionado con el tema de la historia de España de la hispanidad o para desmentir la leyenda negra pues te estaríamos muy agradecidos Iván pues voy a voy a recomendar un libro de Gustavo Bueno se titula España frente a Europa yo creo que ese libro es fundamental para entender muchas de las cosas de las que hemos estado hablando hoy perfecto perfecto pues ahí queda la recomendación de Gustavo Bueno España frente a Europa y nuevamente a la audiencia muchas gracias por haber estado por haber estado hoy con nosotros recordad que podéis seguir recomendando a los próximos invitados y nuevamente a ti Iván muchas gracias por haber estado aquí Venga pues nada muchas gracias a vosotros